Estamos con César Augusto Rivera de Jesús, investigador de temas de energía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estar en tu programa. Muchas gracias. También nos da mucho gusto tenerte aquí en este espacio. A ver, has estado investigando, revisando los números de todo el apoyo que ha recibido Pemex en esta y en administraciones anteriores. Dime, ¿ha sido muy importante el recurso que se ha destinado a Pemex? Sí, mira, uno de los objetivos principales que tenemos en el área de energía es justo visibilizar el papel de Pemex en las finanzas públicas. Entonces, dado esto, vemos nosotros o indagamos cuáles son los apoyos que se les han dado en los últimos años o al menos desde 2015 hasta 2023. Y estos apoyos se estimarían, o más bien serían aproximadamente de un billón 987 mil millones de pesos. Si contemplamos para 2024 lo que se tiene aprobado y más la estimación por la reducción del derecho de utilidad compartida, este se incrementaría a 2 billones 300 mil millones de pesos. Válgame Dios. Ahora, por cada peso que le metemos, debemos suponer que también los contribuyentes hemos de alguna manera, pues, ha poquinado parte de ese apoyo. Pero, por cada peso que le metemos a Pemex, ¿cuánto Pemex nos regresa? Sí, mira, nosotros aquí lo que hicimos, antes de darte el dato, es que nosotros contemplamos la renta petrolera y la definimos como las transferencias que Pemex hace a la federación. Tengamos en cuenta que previamente se hace al Fondo Mexicano del Petróleo, pero que estas transferencias hace Pemex a la federación por derechos e impuestos. Entonces, tendiendo estos, es contemplado esto, nosotros le restamos todo lo que tiene que ser, todas las deducciones por estímulos fiscales y por los apoyos patrimoniales, ¿no? Entonces, una vez deducido esto, tenemos la renta petrolera neta. Entonces, ahora sí, pasando a los datos de lo que aporta Pemex a la federación, ¿cuánto es? De 2015 a 2018, por cada peso que Pemex recibió de la federación, la empresa del estado aportó 5.7 pesos a la federación. De 2019 a 2023, por cada peso que Pemex recibió de la federación, la empresa aportó 1.4 pesos a la federación. Es decir, que hay una disminución del 9.9% de la renta petrolera contemplando estos dos montos, ¿no? De los montos acumulados. ¿Por qué es eso? ¿A qué se debe? ¿A que le quitamos los derechos de utilidad compartida, por ejemplo? ¿Hicimos algún ajuste a su carga fiscal? Así es. Esta disminución se debe principalmente por dos motivos. El primero es por la reducción del derecho de utilidad compartida, que recordemos en 2019 era del 65%, y que para 2023 es del 40%, y que tenemos en cuenta que para 2024 se proponen los criterios de política económica, una reducción al 35%. Entonces, esto sería uno de los motivos. Otro es la disminución, o más bien por los estímulos fiscales que se le habían estado dando a Pemex en 2020 y 2021. Oye, ese derecho de utilidad compartida, para quien no le entienda, ¿qué es? El derecho de utilidad compartida es, en palabras simples, ¿cómo lo definiré? Como un, por la renta, pongamos en contexto esto. Yo soy el que tengo, yo tengo una casa y la rento, ¿no? Entonces, a quien se la estoy rentando, es el que me tiene que dar una proporción de, me da la renta, y eso es lo que podríamos contemplar como utilidad compartida. O sea, es como derecho de participar en el negocio, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, ahora, ¿ese derecho de utilidad compartida se aplica, es común que se aplique a las empresas petroleras cuando son del Estado? Exacto, bueno, hay que contemplar esto. El derecho de utilidad compartida se aplica a los asignatarios, dado que Pemex es el único asignatario, es el único al que se le aplica. Entonces, en realidad, el beneficio es solamente para Pemex, ¿no? Entonces, en los años anteriores había estímulos fiscales de igual que se aplicaban, pero eran solamente para derechos de utilidad compartida, y pues, dado que Pemex es la única, el único asignatario, y por definición solamente las empresas productivas del Estado pueden ser asignatarios, el beneficio sería para ellos. A ver, una pregunta más, este, a ver, no sé si sea justa mi pregunta, pero, a ver, Pemex ha sido abusada, se ha abusado de Pemex, o verdaderamente es una empresa que no tiene salida, ya está, opera muy mal, o las dos cosas, hemos ido a encajar, nos hemos encajado con Pemex, le hemos exigido que nos dé mucha lana, que nutra la caja chica de los gobiernos federales con tantos impuestos, y no le damos chance que sea una empresa petrolera como son muchas otras en el mundo, donde son negocios que no son solamente sus funciones recaudatorias. Sí, bueno, aquí contemplemos justo una diferencia entre estas empresas, ¿no? Pemex es una empresa del Estado que, a diferencia de las demás, pues, varía su situación, ¿no? Sí, la carga fiscal es diferente en comparación con otros países, y Pemex es, o se le ha dado un papel muy importante en los años anteriores, ¿no? La contribución que se le hacía a los ingresos totales, y justo por eso hacemos esta investigación para, en camino hacia la transición energética, lo nosotros queremos es, ¿qué va a pasar con Pemex? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser su papel? Entonces, queremos visibilizar, ok, los ingresos por los derechos, por la renta petrolera que tenemos, ¿cuál es el significado de estos? ¿Cuánto se tendría que sustituir para ir avanzando? Por ejemplo, tenemos el tema del litio, ¿no? Entonces, podría ser una vía para, que podríamos contemplar para futuros años, ¿no? Tratar de alcanzar eso que hoy produce Pemex, o ver cómo Pemex puede aportar de otra forma en la transición energética. Tiene, o sea, intuyo por tu respuesta que crees que tiene salida Pemex. Bueno, desde mi punto de vista personal, creo que hay maniobras que se tienen que hacer, pero hay que tener en cuenta también ciertas situaciones, ¿no? Como la parte del gasto que se le hace en mantenimiento, o más bien, ¿cómo se está dirigiendo el presupuesto? Para 2024, el presupuesto se está destinando prácticamente para el pago de deuda, ¿no? O el objetivo es pagar la deuda que tiene para, para los vencimientos que tiene para 2024. ¿Son importantes los vencimientos para 2024? Para 2024 son de 11 mil millones de dólares. Entonces, por eso para 2024 las aportaciones patrimoniales son de 170 mil 900 millones de pesos. 170 mil millones de pesos. Así es, y se contempla, o más bien, en criterios de política mencionan que Pemex tendría una aportación patrimonial del gobierno de 145 mil para que tenga un superávit financiero y que le ayude a solventar estos vencimientos. Entonces, esta situación es muy complicada y hay que tener como todo esto en contexto, ¿no? Se dirige el presupuesto a pago de deuda y el presupuesto se reduce a lo que tiene que ver con infraestructura, mantenimiento. Entonces, aquí reduces todavía un poco la capacidad de producción y también pones en riesgo las situaciones que tienen que ver con los temas ambientales, ¿no? Que si hay accidentes, pueden existir incrementos en tus pasivos ambientales y, pues, que te incrementan esta problemática. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿dónde podemos tener acceso a tu investigación? Sí, la investigación la acabamos de publicar y está en CIEP.mx. El trabajo se titula Apoyos Fiscales y Patrimoniales a Pemex, renta petrolera neta. Bien, muchas felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejan de querer un chorro. No vayas por Marina Nacional porque, si se dan cuenta, se bajan del edificio, ¿no? No te van a invitar a un café, ¿eh? Está bien, está bien. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, César. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pausa.